¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se supone que está aquí Míralo Vamos al siguiente ¿Aquí qué hay, eh? Hola, muchachos ¡Con este friki! ¡Vamos! ¡Nos están masacrando! ¡Vamos! 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 ¿Dónde tenemos el relé? ¡Vamos! 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 Hay que buscarlo, eh! ¡Ya ve la señal! ¡Ahí está! Ok Vamos a la siguiente ubicación Vamos a la siguiente ubicación Vigila que nadie venga a meterse en lo que no le incumpe Lo último que necesitamos son curiosos Ahí tenemos el siguiente relé Bien Hijo de perro Con mucho entrenamiento perro Y por aquí teníamos un alijo No Un alijo de armas del pingüino Sí, tenemos por acá Un alijo de armas del pingüino Un alijo de armas del pingüino Estamos aprovechando hacer las cosas ahorita Aunque este capítulo va a quedar un poquito largo No pasa nada Es que volvimos a salir No pasa nada No pasa nada No pasa nada es ahí perro ah hijos de puta tengo muchos amigos por aquí si no me digas bien uno menos vamos al siguiente genial una menos quedan cinco no puedo creer que haya gente en el cuerpo que piense que no pasa nada por dejar esto en la calle probar las pruebas está mal pero vender armas se supone que estos son buenos máscara a un perro bien uno menos que locura no 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 tampoco no 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 Una pelea, hay que actuar. No, solo te voy a dar una madriza. No, solo te voy a dar una madriza. Mira, vamos a acabar con estas. Creo que lo tenemos acá de este lado. Uno menos. Ok, este distrito está limpio. Ahora hay que encontrar al monigote este. No, solo te voy a dar una madriza. El cual probablemente no está ahí. No, solo te voy a dar una madriza. Parece ser que está por aquí, pero está arriba. No, solo te voy a dar una madriza. No, solo te voy a dar una madriza. No, solo te voy a dar una madriza. Están muy tranquilitos. Me parece que es ahí. No, solo te voy a dar una madriza. No, solo te voy a dar una madriza. No, solo te voy a dar una madriza. Ya nos alejamos demasiado del extorsionador. Uy, uy, uy. Se supone que el monigote está por acá. No, solo te voy a dar una madriza. No, solo te voy a dar una madriza. No, solo te voy a dar una madriza. No lo veo por ningún lado, el wey este. Vamos a tener que buscarlo. 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 ¿Seguro? Quiero verlo. Vamos a tener que buscarlo. Vamos a tener que buscarlo. Buenas noches. Debería haberme quedado en casa con una cerveza y con mi chica. Necesito una unidad disponible para una misión especial. Respondan. ¿Qué es aquí? Vamos a tener que buscarlo. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? No. ¡Toma! Vamos al siguiente relé El cual se encuentra aquí Ah, es el que lleva protecciones ¿Creen que me había olvidado de ustedes? No Soy Batman ¿Qué quieres? Los datos de la extorsión de Enigma ¿Dónde están? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No me hagas daño! ¡Toma, cabrón! Ok Vamos al siguiente relé No sé qué presiento deshaciéndome de todos estos idiotas Voy a poder encontrar al extorsionador Vamos a deshacernos de todos ellos Porque yo pensé que eran todos policías Pero no Ok 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 No, no, no. Es que estoy muy lejos ya. A ver si los puedo encontrar aquí. ¡Está aquí! ¡Oye, qué gracia! ¡Au! ¡Toma! ¡Bastante! 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 Puede que esté aquí. Puede. ¡Bastante! 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 ¿A quién le están partiendo la cara? ¡Bastante! 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 ¡Amor! ¡No salen! quiero estar escondido el imbécil porque no lo veo no lo veo en ningún lado vamos al siguiente relé vamos a un viaje no, es que no sé me queda de paso este unidades disponibles tenemos una posible misión que no escape ay perro te dije que era real tengo que salir de aquí es muy fuerte no, 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 no Toma Mira que tenemos por aquí ¿Qué pasa? ¿Tenía ganas de una buena pelea? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Cómo es posible? Y aquí tenemos el siguiente relé El cual está aquí escondido ¿Cómo no? Bien Y tenemos un alijo de armas, creo No sé qué onda con este güey ¿Qué pasa? Y si, tal vez, no se puede estar en cuenta hasta el pasado. Vamos, tranquilo. ¿Y los asesinos? Como si les importáramos. ¡Vamos! Oh no, un tarado como traje ni las damos. ¡Qué mierda! Espero que tengas algo más que una bocota. Algo me dice que va a pasar algo malo. ¿Y no te equivocas? ¿A quién le está partiendo la cara? A ustedes. ¿Tiene que morir? ¿Qué quieres acabar conmigo? ¡Venga, perros! ¡Denme pelea! ¡Yo soy la víctima! Sí, seguro. Ok. Uno menos. Están desatados. Gracias a que la policía está coludida con ellos. Ok, me estorba eso. ¿Y bueno, tiene matones, sí? ¿Percorra con la gente de Máscara Negra? No sé. Tienen muchos recursos. ¡Vamos a esa pelea! ¡Toma! ¡Qué putazo! ¡Se acaba de matar! ¡Vamos! ¡Perro! ¡Qué alguien acá! ¡Vas a tener una muy mala, no! ¡Vamos! Seguro que no los matas, Batman ¿Estás 100% seguro? Yo diría que no Y aquí está el otro Y aquí está el otro Bien 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 ¿Quieres dinero? No quiero un pochino dinero Yo creo que Esto no lo vamos a acabar En un solo capítulo ¿Quién va a enterarse si no hay nadie que nos vea? Y dicen que yo soy el loco ¡No! ¡Para un poco! ¡No quiero! Bueno, por acción no se pueden quejar el video, ¿eh? ¡Para! ¡Para! ¡Te daré lo...! Eres de los miserables a sueldo de Enigma para robar información ¿Hay otros? Pensaba... Cállate y dime dónde están los datos de la extorsión Bien, tú ganas Te diré dónde están Toma, perro Ok ¿Subimos de nivel? Sí Ok A ver Esto es nuevo Concentración en combate fluido Aumento el daño Y relentece el tiempo Cuando el indicador llega a 12 Lo hemos estado haciendo Ahora tenemos más puntos de mejora Ok, perfecto Bien Vamos al siguiente relé Está... Ahí Unidades Confirmen estado Posible misión urgente Y es una trampa, claro Pides demasiado ¿Pero qué? ¡Cielago! ¡Necesitame! ¡Estape! Voy por algo para matarte ¡Humíllenos! ¡Te metiste en problemas! Voy por arma Distraigo ¡Humírate de aquí! ¡Te lo suplico! Bien Y ahí está el relé Al que sigue Ok No Ok Bien, uno menos Al que sigue Pero eso Lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Porque este capítulo ya duró Bastante, yo pensé que lo íbamos a hacer Lo íbamos a poder hacer todo en una sola noche Pero No es así, así que Espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy Yo me despido, que tengan un excelente Día de tarde o noche según lo estén viendo A los que se quedan a hacer las noches, gracias Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.